Bien, como les dije, Elisa Carrió. Lilita, a mí lo que me sorprende de esta persona que le hizo la denuncia, que yo creo que es inocente esa persona. Sí, es un albañil que vive en Derqui. Claro. ¿Es quién le pagó? ¿Usted sabe? ¿Quién le pagó al que además le pagó a él? Claro, porque es un peruano. Parecía que le decían al doctor que es un vecino peruano. Nosotros ya habíamos tenido otra amenaza contra mí, contra toda mi familia, que también venía de un, ¿cómo se llama? De un email peruano que estaba siendo investigado, que está siendo investigado por Servini de Cubría. Nosotros esta operación la venimos con declaraciones reservadas, la tiene Servini de Cubría, porque yo le iba manifestando quiénes estaban en la operación. Construyeron mentiras, inventaron exos. Lo que pasa es que es una desprotección total, la verdad, que uno casi termina siendo víctima de la inacción de la justicia. Y el hombre es un pobre albañil, yo le pido a todo el mundo que le dé protección a alguien, porque finalmente este hombre dice que le dijo a Rafeca, yo no sabía nada, me enteré por, en realidad me enteré por periodistas, que le había dicho a Rafeca que en realidad un amigo del fútbol le había pagado 1.500 pesos para que salga de testigo en una causa de él. Y él firmó, cuando lo citan y ve que es una causa contra mí, entonces él dice, no, se presenta a ratificar. Después lo mandan a decir que va a ir otro día a ratificar y después como se niega a ratificar, en el mismo momento este otro personaje que tiene vinculaciones con la SIDE. Un abogado. Sí, es un abogado que tiene vinculaciones con la SIDE, es el que hace exacta la denuncia. Sí, es una copia de la denuncia. Irá buscando el juez, lo que hacen es ir buscando jueces. La operación tiene su origen en sectores del Poder Judicial, básicamente Lorenzetti y Lijo, y hay que buscar por Freddy Lijo, porque esto todo tiene que ver con el tema de vida, después lo vamos a ver, ahí hay que investigar. Me parece de una peligrosidad institucional terrible, esta nueva liga de jueces federales presidida por Ariel Lijo, pero también tiene vinculaciones con la SIDE, yo le he denunciado ante la Comisión Bicameral a la señora Magdalani por hacer escuchas y pionarios. Que es la virtual segunda de la SIDE, no sé cómo el cargo tiene, pero la segunda. Sí, pedí hablar ante la Bicameral, pero la señora domina la Bicameral y yo le exijo al presidente, porque yo no puedo formar parte de un gobierno donde la señora Magdalani me escucha, me controla, me sigue, me saca fotos, sí. ¿Pero a qué juez le entrego? ¿En quién confío? ¿Usted cree que todos los jueces están vinculados con la SIDE? No, ¿en quién confío? Dígame, ¿en quién confiar? Porque es cierto que tuve operaciones durante 12 años, durante el kirchnerismo. ¿Se acuerdan la operación contra Enrique Oliveira, las denuncias falsas, el allanamiento durante la época de Cristina Alcántri, que ahora López Bichayar y la tiene Rafecas, denunció la operación contra mí, tuve cosas juzgadas en el enriquecimiento ilícito, ahora que ya pase en mi gobierno. Esto lo tiene que decidir el presidente. Y vuelvo a insistir, no es a Rivas, quiero decir algo del señor Rivas. Es el jefe de la SIDE. Es el jefe de la SIDE. El señor Rivas, a quien Gil Carbó y un grupo acusa de tener, y Mireille, etcétera, muchísima relación con Ovedrech, es mentira. Yo lo he certificado, lo he investigado, es mentira. Él tiene una transferencia al Credit Suisse, esto es lo que informa oficialmente Suiza, Federici se está comportando de una manera correctísima. Ahora, después Mireille aparece hablando de un montón de operaciones, en realidad pueden ser operaciones de dinero, porque él se dedicaba a, no sé, empresarios, de compra y venta de jugadores, pero seguro que no tiene nada que ver con Ovedrech. Entonces, ni tampoco con esta operación contra mí. Yo me doy cuenta que en la operación lo quieren involucrar a Rivas, y es cuando digo, esto no es Rivas, esto es Magdalani. Es decir, que la operación no solo era contra mí, sino que querían, cuando se dieron cuenta que la operación se sabía, imputársela a Rivas. Y no, es Magdalani. Magdalani y su viejo grupo de amigos, ¿quiénes son? Pocino, Larcher, es decir, los que estaban. A ver, para que se entienda, Freddy Lijo, le estoy hablando al juez Ariel Lijo. Freddy Lijo es el hermano. Sí, pero le estoy hablando al juez Ariel Lijo. Su hermano era el lobista del ministro De Vido. Está en todas las publicaciones, está en todos los audios. ¿Y usted quiere presidir la Liga de Jueces Federales? ¿Para qué? ¿Para extorsionar a un gobierno? Conteste. Está siendo investigado en todas las sociedades de seguro que han vaciado ante la superintendencia de seguro. Señor Freddy Lijo, se pasea por el Renar sin que nadie le diga nada. Ahora, síndico de la empresa de aguas de Buenos Aires, cuando escarcela testaferro, tanto de Canicova Corral como de Scioli, como de Scioli, era el presidente de aguas de Buenos Aires, que también es un vaciamiento que lo está investigando Garganta. Ahora, lo que se está configurando allí es un grupo muy peligroso. Miren, tienen las escuchas. Y estoy hablando que el hijo también es Lorenzetti. Tienen las escuchas. Tienen la designación de peritos. Tienen las causas judiciales. Y operan como un sindicato tipo camioneros. Porque ahora una liga, vieron que todo es de futbolístico. Hay una organización de jueces federales. Una organización. Ahora detrás de eso está el presidente de la Corte. Ahora, esto es de una peligrosidad institucional enorme. Para la ciudadanía y para toda la política. ¿Usted qué cree que van a hacer con esa organización? Van a estacionar. Van a decir, nosotros nos preservamos porque nosotros te manejamos el perito en la causa. Nosotros podemos hacer... A ver, si Freddy Lijo, con tantos contactos con la SIDE, con la intimidad que tiene con De Vido, está ahí con los negocios, obviamente, que ha sido el operador judicial, controla las escuchas, porque tiene un vínculo con su hermano indubitable. Todos viven en el country Abril, donde el presidente era Tomeo, el que alababa dinero de la droga y está procesado otra de nuestras denuncias en el conurbano. Jueces federales viviendo en el mismo country donde vivía Mechendorf, que fue procesado y condenado por tráfico de drogas, no se dieron cuenta de nada nunca. Entonces, la verdad es que lo que decidió el gobierno hoy... Pero déjeme que termine un poco... Así que con esto de hoy por terminado me parece que es fuerte, pero bueno. No, no, pero digo... A ver, lo que a mí me preocupa es que... Supongo que el presidente no está en esto y usted me dice que arriba tampoco. No. Entonces, el gobierno no maneja los servicios de inteligencia. El presidente no decide lo que tiene que decidir. Y tiene que decidir. Porque a esta mujer la puso Jorge Macri. Y tiene que decidir también respecto de Furlong, que lo puso Jorge Macri, Dirección de Inteligencia Criminal. Porque si no estamos en un tembladeral. Lo vengo diciendo con notas en reservado desde hace seis meses, pero mi deber de representación popular es mayor. Pero no está Macri. La decisión que ha tomado el presidente Macri es correcta respecto de Obedrech. Porque efectivamente Obedrech está dispuesto a colaborar con este país por 15 años. Y ya hay un reconocimiento que va a ser oficial, digo, por las fuentes americanas y por los acuerdos firmados con Estados Unidos y otros países, de que hay 35 millones de dólares de coimas. Sí, eso ya Obedrech informó en Estados Unidos. Entonces lo que hay que informar... Pero no se sabe quiénes son los que recibieron. Bueno, pero que está muy claro. Entonces, ¿cómo se canalizaban las coimas? A través de los socios locales. ¿Cómo fue la mecánica del kirchnerismo para cobrar las coimas? Con los anticipos. O sea, se anticipaba... Bueno, por eso muchas obras no terminaron. Me pagás el 15% de anticipo para empezar la obra... Y eso es coima. Eso es coima. No va a la obra. Y después hacés la obra. Y te dan el crédito. Entonces esto se hacía a través de empresas locales. Hay empresas locales muy importantes. Hay tres casos. AISA, que cuando se votó la estatización, yo dije, acá empieza el patrimonialismo corrupto. Acá empieza el saqueo, que es una planta que ya está en movimiento. Hay otro tema, que es el tema de los gasoductos. El que cobra es debido, seguramente. Seguro. Lo dirá después de Bobbry, pero es o debido o alguien de debido. Y su atoramiento es igual. Obviamente hay empresas también. Está IEXA, Tarroyo. Están muchos. Entonces nadie quiere. Ningún juez quiere tocar. Además, por ejemplo, el presidente de la Corte es muy amigo de debido. Yo lo he visto bajar de un piso, de la avenida Libertador, donde vive Sergio Gotti, que es de los Gotti que quedaron con Lázaro Báez, al presidente de la Corte, con De Vido, con Lázaro. Se dan cuenta como todo. Además hay... Voy a decir algo más fuerte. Que quizás me imputen. Carrió está delirando, pero tengo el testigo. Tengo los testigos. Así que más vale. Se han configurado diversos grupos a lo largo de la historia argentina de especies de logias, masonerías, como en Uruguay, ¿no? Bueno, hay una que se llama Roque Pérez. ¿Ah, sí? Sí. Y se llama My Friend. Y usted sabe que me parece que varios jueces federales, el presidente de la Corte y otros son My Friend. Integran esa logia. Sí, también con empresas constructoras, con gobernadores. Tengo los lugares donde se reúnen, donde hacían los asados. Entonces hay... Lo que la gente tiene que entender es que esto es transversal. De Vido se sienta a reírse con Brito en el hotel... Perdón. No De Vido. El hijo se sienta a reírse de la denuncia que hicieron contra el fiscal Novo, a reírse en el hotel Sheraton de Pilar, que es de Sinosi, actual asesor del secretario general de la OEA. Entienden que todo es transversal. Yo le quiero explicar que acá la mugre es transversal. Yo soy testigo de que el exgobernador socialista, ¿cómo se llama este hombre? Bofati, Wiener. Bofati, Wiener. Wiener. Me pegaba a mí para conseguir una audiencia con De Vido. Entonces, soy el frente para la victoria, dice Carrió, se ensaña con De Vido. No, yo dije que era cajero de Kirchner en marzo del 2004. ¿Se acuerda que me quiso detener? Sí, sí. Que usted me defendió. Me hubiera detenido, me hubiera pinchado las gomas porque igual no hubiéramos podido arreglar, no hubiéramos muertos, así que era más fácil. Pero lo que quiero decir es que este señor fue denunciado desde el año 2004 para adelante que Huberti, que es vialidad en los primeros años, es debido porque era el recaudador, por eso está también en los negocios de Venezuela. Ahora, nadie quiere avanzar y regulan las causas. Regulan. El Colini reguló años. Yo tuve una reunión donde les dije por favor, por favor, aunque sea, no cierran la causa. Es cierto, el Colini la desguazó pero usted ve a alguien preso por asociación. Hay funcionarios procesados por asociación ilícita. Sí, el contraste además con lo que está pasando en Brasil es terrible. Este es el único país del mundo que funcionarios que se robaron y formaron parte de una asociación ilícita no tienen prisión preventiva. Yo tengo que volver de nuevo a la facultad porque la pena, la mínima es de 5 años y puede ir hasta 15. ¿Por qué está libre De Vido si está procesado por asociación ilícita? usted sabe que le quiero preguntar algo de De Vido porque hoy lo escuchaba el fiscal Delgado que él fue uno de los que interrogó a este Meireles el cambista brasileño y dijo dos cosas que me llamaron a techo. Una que a ellos mismos le había sorprendido la manera como habló de arriba sin que nadie le preguntara habló de arriba y la otra cuando ellos le preguntan por De Vido él no contesta con palabras contesta con gestos. Porque ¿qué pasa? La que quiere tomar esto y pararlo y está haciendo la operación es la señora fiscal de la Nación procuradora general Quil Carbó que tapa De Vido y hacen operaciones para que salga arriba. No es así. El que está es De Vido y nadie quiere que venga porque todo el mundo protege a De Vido. Ahora el Ministerio de Justicia acaba de convocar a Obedrech hoy por decisión del Presidente de la República. Bueno, esa es una novedad. Esto es maravilloso. Esa es una novedad porque hasta hoy el Ministro Garabano decía que los acuerdos deben ser confiscados. Yo no voy a hablar del Ministro Garabano porque la verdad que si tengo que hablar del Ministro Garabano armo otro lío. Así que vamos a dejarlo punto de aparte porque hay un problema ahí cerebral grave. Pero lo que digo es la decisión del Presidente de la República Mauricio Macri tomó la decisión de firmar un acuerdo para que la sociedad argentina tenga toda la verdad y sea caralizada ante la justicia con Obedrech toque o no alguna empresa de un familiar. Y esto no lo hizo nunca ningún Presidente de la República. Así que espero que en dos o tres días el Ministro de Justicia selle el acuerdo la empresa pague la multa y a nosotros no podemos ya juzgar a los brasileros si están condenados. No vi ni hay dos delitos ya están condenados apenas fíjense que el Presidente de la empresa ya está condenado a 18 años de prisión yo tengo una gana de ver acá empresario a Cristóbal López tendría que tener 35 años de prisión y no sé todavía lo que hay que conseguir es el juzgamiento de los argentinos de los empresarios argentinos y el juzgamiento del señor De Vido y que se dejen de hacer los distraídos porque nosotros vamos a empezar movilizaciones acá hay que cambiar la matriz acá no ha cambiado la justicia acá se juntan para defenderse no todos los jueces y vuelvo a insistir no todos los jueces de la liga son malos no todos los jueces nacionales son malos no todos los jueces y los fiscales de justicia legítima son malos no todos los jueces que están enfrentados con ellos son buenos o malos acá hay de todo ¿Usted cree que hay en la justicia algún sector que se pueda rescatar? Sí, muchísimos ¿En la justicia federal estoy hablando? Sí, secretarios algunos jueces la verdad es que mucha gente en la justicia muchos fiscales quieren trabajar bien usted está hablando de Delgado es un ejemplo Tayano casi le matan los hijos yo le tuve que pedir juicio político de institución pobre pero la verdad es que yo estoy en la misma situación pero estoy dispuesta a hablar estoy dispuesta a hablar me amenazaron mi familia que sabía intentan destruir a mi familia pero yo estoy acá de pie porque yo creo en Dios se dio vuelta a todo mire mire yo le hice el juicio político que el presidente defendió al presidente de la corte ahora salió la auditoría de la AGN que yo no tengo nada que ver está Lamberto toda gente que yo incluso del partido opositor del partido opositor y la observación en las deficiencias brutales y la falta de rendición de cuentas no hay factura de lo gastado ni los intereses esta pésima administración del poder judicial está en cabeza estoy hablando de la corte sin tocar comité de inversión que es Lorenzetti Marchi tenía razón o yo no y ahora que va a pasar que de que lo acuse de esto de malversar causales caudales públicos en la corte y de estar en conexión con ahora esto que va a hacer el gobierno después cuando vengan las otras auditorías por el desmanejo del dinero cuanto más lo van a defender y quien me va a defender a mi señor Macri que siempre tengo que poner la cara por usted y por todos cuando me va a defender a mi usted ayer dijo que se sentía es mi socio yo lo adoro pero hay que ponérselo pantalones también porque no puede ser que yo me defienda sola tenga que defender a los otros acusar a los otros y todos están todos pro todo no es así usted dijo ayer que estaba cansada cansada moralmente y como no voy a estar que esperaba una mayor gesto de solidaridad no no yo tengo yo tengo cansancio moral de la podredumbre porque yo me paso limpiando hace 20 años cuando usted habla de esa alianza y limpiamos un poco y más mugre y limpiamos otro y más mugre y hasta los honestos se enojan con uno yo que tengo la culpa si le entregaron plata ilegal para contribución de campaña a otros candidatos y la única no soy yo para que me salen a pegar las mujeres y otros partidos hoy está el vice la crítica pero le digo pero que tiene que ver que haga su campaña con masa con todo el PJ pero yo no estoy contra ella lo que estoy diciendo es que yo formo parte de este gobierno si hice lo que pude para que ahora se sepa toda la verdad si el presidente está de acuerdo con esto si la sociedad argentina va a ser toda la verdad si yo sigo en Cambiemos y soy fundadora de Cambiemos si estoy un poco cansada si porque tantos años de lucha tanto acoso tanta vos pensá que yo estoy con 3, 5, 6 custodios no hay nada más público que mi vida ahora que me haga espionaje Magdalani que además una mujer que yo ni la saludé en el congreso por rechazo si el marido creo que era testaferro de Menem a usted le parece que la corte tenga hace 4 años la condena de Menem en el caso armas y que no se pronuncie y que entonces Menem pueda ser candidato a senador por la Rioja porque la condena no está firme hable Lorenzetti hable Lilita cuando usted dice que hay un acuerdo transversal para cubrir a debido parece que no se rompió hoy se rompió hoy por esta decisión que tomó el presidente el presidente pero incluye eso a sectores del gobierno también incluía y quiénes son ya está cuando las cosas se solucionen ya está ahora vamos a ver lo que no hay que decir es esto tiene que tener conformidad de la justicia lo que hay que hacer es hacer el acuerdo que se diga la verdad y los jueces van a tener que actuar así como antes protegieron a debido lo tienen que juzgar ahora no lo pueden juzgar sus amigos no lo puede juzgar a alguien el hijo porque Freddy el hijo era el operador que iba a los tribunales para que no lo toquen a debido y no es que yo nunca dije nada de debido yo le hice más de 14 o 15 denuncias a debido pero no logré que un juez lo citara hasta que cambió el gobierno debe ser el hombre ¿saben por qué la inmunidad del señor debido? porque sabe las coimas que pagaron los empresarios pues sabe todo es el centro del sistema era el cajero de Kirchner por temor entonces no porque por quedar involucrado no porque él está entregando coimas ahora de hecho él va preso por asociación y licitantes o después y que no diga que no sé dónde están los bienes porque sé lo que pasa es que no tengo tiempo de ocuparme ya sé todo toda la línea que llega a San Nicolás Rosario sé todo de vida pero también estoy cansada porque somos 40 y estoy enfrentando el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires a los intendentes Florencio Varela Quilmes todo lo que no está haciendo yo lo llamo a Cambiemos también a investigar porque no puede ser que uno se tenga que encargar de investigar la corrupción en la provincia de Buenos Aires y que no nos ayuden ¿hay complicidad en la provincia de Buenos Aires? no, no sé hay mucha yo la adoro a María Ojeda pero nos tienen que ayudar más porque la verdad que trabajar en medio del corubano es muy difícil vos recibís una bala por nada el problema de la inseguridad es terrible gracias a Dios mañana eso quiero dar porque es una gran gran noticia vamos a mejorar la situación la primera gran noticia es que se va a abrir toda la verdad y esto cambia la figura esto nunca lo hizo un presidente a mí me parece muy importante la decisión de Mauricio la hace y muy difícil porque toca y ex entonces hay que valorar a un presidente que aun cuando está perdiendo lazos familiares en este conflicto se decide a favor de la república yo entiendo su conflicto y su drama personal pero ha decidido que se sepa toda la verdad esto es maravilloso porque es un hombre que está expresando el cambio el cambio en el mismo y que está expresando el cambio que la sociedad necesita y yo lo aplaudo aunque ahora no me diría enojada porque él se enojó conmigo cuando dije lo que dije pero produjo los efectos cuando yo dije esta complicidad se movieron todos y ahora van a terminar todos acusando debido por todos lados porque es así cuando uno denuncia la humertad la humertad se termina pero también quiero decir que hay una medida que tomó el presidente de la república la ministra de desarrollo social Mario Quintana etcétera que va a traer el beneficio a millón a cuatro millones de argentinos ¿y cuál es el beneficio? que es que se les va a permitir el domicilio de vivienda familiar es decir todas las personas que no tienen domicilio porque tienen porque están en las villas porque tienen un lugar porque no tienen número porque no tienen calle van a tener un domicilio lo que les permite el documento el acceso al trabajo la posibilidad de tener luz la posibilidad de tener gas como primera parte para un plan de urbanización posterior esto es un avance de ciudadanía yo ya no soy nadie que vivo sin dirección yo tengo dirección tengo domicilio puedo trabajar y tener domicilio puedo sacar un crédito puedo mejorar mi casa porque sé que en algún momento la voy a poder escriturar esto es un cambio que no lo hizo ninguna izquierda en la Argentina esto es darle ciudadanía a los pobres ¿qué tiene que hacer el gobierno para ganar la elección de octubre que es crucial si no volverá debido a gobernar la vamos a ganar yo creo que bueno pero algo tiene que hacer que Dios nos ayuda en el poste miren el poste nos ayuda porque si uno ve la semana pasada yo estoy confiada en la victoria de Cambiemos estoy absolutamente confiada porque creo que la gran mayoría del pueblo argentino quiere cambiar pero que no hay que mirar tantas encuestas que no hay que creerse tanto en los encuestadores y en esto yo soy un producto de ser lo que soy gracias a Dios pero que la verdad que en Capital estamos trabajando muy bien en provincia también yo estoy contenta con las candidaturas a mí me han liberado no sé si es la mejor estrategia este es un problema del gobierno en Santa Fe estamos bastante coordinando bastante bien y yo voy a ayudar pero sin candidatos en Santa Fe no hay grandes candidatos está La Espina está una candidata nuestra excelente que es Lucila Lehmann hay candidatos radicales está Barleta eso se va a arreglar Taboazo eso se arregla y yo voy a acompañar en la campaña en Santa Fe porque es un pueblo que amo y que me ama y que está tomado por el narcotráfico y por las inundaciones ahora así que yo voy a estar con esa gente en Santa Fe porque es una de las provincias que más me ama y que yo más amo a lo largo del tiempo así que estamos bien el problema es que creo que hay que tomar las decisiones no sobre el filo de la navaja que la tiene que anunciar antes digamos las estrategias se plantean antes yo soy una estratega pero yo esta cuestión de óperes lo hubiera resuelto hace seis meses el tema es que cuando yo tomo intervención es a diez minutos así no se puede trabajar lo que yo escuché hoy es que había digamos había impedimento porque los fiscales brasileños querían un trato con los fiscales argentinos ya sabemos que eso es imposible por Gil Carbó acá lo que se necesita es voluntad política y ya está así que feliz por la verdad la verdad es importante la verdad es sanadora nosotros la colaboración de todos los condenados y de todos los empleados de Obedrez que han trabajado es por quince años es muy importante no es que van a colaborar una vez quince años a disposición y no pueden mentir y no pueden mentir así que esto también va a desandar la matriz corrupta de la cámara de la construcción de la Argentina Lirita ahora usted habla de debido de que debía el preso y tal vez todos coincidimos con usted pero ¿cómo se hace? ¿cómo hace un juez para poner preso a un diputado? muy fácil lo tiene que procesar tiene que mandarlo a juicio oral cuando dice la condena va preso y si no inmediatamente que lo procese le dice mire corresponde a la prisión preventiva porque este hombre se puede escapar y le tienen que atorgar el desafuero pero acuérdese cuando hubo un allanamiento a la casa de él que estuvieron como un mes en la cámara de diputados porque eso estaba prohibido por la ley pero lo que dice es que hay exhibición de detención no de proceso proceso continuo ahora usted lo quiere detener una vez que lo tiene procesado le digo mire hay riesgo que este hombre se fuge además es gravísimo el delito que se le impita yo pido que usted lo suspenda en sus fueros para que quede en prisión preventiva ¿qué cámara se va a decir que no? ¿qué político le va a decir que no? no van mira yo lo he visto a los amigos de De Vido votar en contra de De Vido y en este juego ¿qué papel juega? yo ya estoy cansada ¿pero qué papel juega Cristina Kirchner que todavía sigue hablando si va a ser candidata o no va a ser candidata? bueno Cristina Kirchner está en el mismo lugar de De Vido porque a partir de 2007 es la jefa de la asociación ilícita este es el único país del mundo donde los jefes partícipes de una asociación ilícita para saquear el Estado son los que disputan y los condenados por contrabando de armas son los candidatos es la única nación del mundo yo creo que esto salvo Nicaragua yo no lo he visto en ningún lugar es un absurdo porque no hay Estado de Derecho que es lo que pasó en la Corte los jueces los tres jueces de la Corte votaron el Derecho ¿y saben quién votó el dos por uno? no hay que culparles a los jueces de la Corte hay que culparles a quién estaba Pichetto todo el PJ todo el PJ de Menem en el año 94 votó el dos por uno y ahora se rasga la vestidura porque la misma ley que ellos dictaron la aplican los jueces de la Corte esto también es una trampa de Lorenzetti a los tres jueces ¿qué hicieron los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos para dar una interpretación a esa ley durante 12 años? ¿qué hizo Remo con los tornadas? ¿quién aplicaba esto? Zaffaroni ¿quién tiene fallos? Rebori de Justicia Legítima yo les puedo contar que todos los jueces de Justicia Legítima tienen fallos sobre este tema a favor del dos por uno obviamente porque estaba en la ley por delitos de Derechos Humanos y porque dice siempre ellos tendrían que haber modificado ese artículo ahora le dejamos en bandeja el enjuiciamiento porque la autora y la redactora de la jerarquía constitucional de los tratados somos nosotros los autores de nulidad de obediencia de vida somos nosotros yo soy la autora de la jerarquía constitucional los tratados sobre desaparición lo único que tenía para apatriar el penal es dictar una ley y se enojan se rasgan la vestidura con los jueces que aplican la ley ¿quién puso en agenda esto? hay uno solo que es el presidente de la corte ¿qué quiere ser presidente de la república? lo digo con todas las letras miren Brasil es posible es posible que el presidente de la suprema corte de Brasil sea presidente interino de Brasil ¿por qué? yo estoy preocupada por Lorenzetti se los voy a explicar a todo el mundo para que entienda porque Lorenzetti a mi criterio está en la línea sucesoria esto legalmente para ser presidente de la república entonces si hubiera un intento de golpe civil que ya se dio varias veces en la Argentina entre ellas la parte dual de la Rúa etcétera lo que podría pasar es que el presidente interino sea Lorenzetti cuando yo acuso a Lorenzetti de todos estos negocios de todos estos acuerdos es porque cede su voluntad Marchi su secretario le dijo a Fernando Sánchez me estás arruinando mi carrera al Ministerio de Economía lo puede declarar Fernando Sánchez entonces quiero que la sociedad entienda que yo estoy preservando el futuro republicano de la Argentina aunque me cueste este tipo de operaciones aunque me digan que van a matar a mis hijos aunque para mí lo más cómodo sería no hablar para mí lo más cómodo sería bueno que se conoce Macri estoy amigo de Lorenzetti porque lo tengo que cuidar aunque él no quiera pero porque cuido la república en todo caso yo soy parte de la aparición de la república y no estoy dispuesta que ningún juez liga ejecutivo legislativo judicial se lleve puesta a la república y que les quede claro a todos así que pese a su gusto yo quiero y voy a luchar para que el presidente sea un gran presidente y termine su mandato y soy su socio pero también me enojo por ahí gracias gracias Edita una pausa superclub de tarjeta santander río te invita a disfrutar de sus espectáculos canjea desde 35.500 puntos superclub y tenés tus entradas para ver a bon jovi en el estadio vélez el 16 de septiembre entra en superclub.com.ar y entérate de todos los shows que podés disfrutar el 16 de septiembre